Bienvenido a Tutoriales 3.0 y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes hacer directos en Facebook Gaming a través de OBS Studio. Y para ahí nos venimos directamente al OBS Studio, el programa por excelencia para hacer directos. El programa que llevan utilizando años, incluso décadas, los streamers que ves todos los días. Entonces, como ves, aquí tenemos el OBS Studio, lo tenemos absolutamente vacío, no tenemos ni escenas ni fuentes. Que si todavía no dominas bien el tema de escenas y fuentes, estarás viendo ahora la miniatura en pantalla de uno de los vídeos que tenemos en el canal donde te muestro cómo crear fuentes, cómo crear escenas y te dejaré el enlace aquí arriba en una tarjetita y de abajo en la caja de descripción. Entonces, lo que queremos es vincular el OBS Studio con Facebook para poder hacer los directos a través de OBS Studio. Como ves aquí, en la cajita de controles, aquí tenemos iniciar transmisión, que será lo que tendremos que darle clic cuando queramos empezar a hacer un directo. Y lo primero que vamos a hacer es vincular el OBS con Facebook. Para ello nos tenemos que venir a Ajustes, o bien arriba, en la parte izquierda de arriba, le damos a Archivo Ajustes, o aquí mismo, en la pestaña de controles, le damos a Ajustes. Automáticamente se nos abre toda la caja de ajustes y nos venimos a Emisión. Y aquí en Emisión tenemos que vincularlo con Facebook Gaming. Como ves, yo lo tengo directamente vinculado con Twitch, ya que cuando hago directos directamente lo suelo hacer a través de Twitch. Aunque en realidad los hago en Twitch, los hago en Facebook y los hago en YouTube. Fíjate aquí, esto de salida múltiple que tengo en la parte inferior derecha, que lo utilizo para hacer directos en las tres plataformas a la vez. Que si luego de vincularlo con Facebook quieres hacer también directo a lo mismo tiempo en Twitch o en YouTube, también tienes un vídeo en el canal que te explico cómo hacer multi-stream. Estarás viendo la miniatura en pantalla y te dejaré de nuevo el enlace aquí arriba en la tarjetita y de abajo en la caja de descripción. Entonces, queremos vincular a Facebook Gaming. Nos venimos a Servicio y directamente, como veis, Twitch, YouTube, Facebook, Restream, Twitter, pues simplemente lo tenemos que vincular a Facebook Live. Una vez tenemos el Servicio de Facebook Live, el servidor lo ponemos en Default, como ves no nos aparece otro. Y luego lo que tenemos que poner es la clave de transmisión. Esta clave de transmisión es la que había en Twitch, la borramos. Y ahora aquí tendremos que pegar la clave de transmisión. ¿De dónde sacamos la clave de transmisión? Bueno, pues como veis aquí tenemos el botoncito de obtener clave de transmisión que nos va a redirigir a nuestro Facebook Live. Y ahí tendremos la clave para pegarla aquí. Le damos clic y nos redirige a la página de Facebook. Como veis aquí nos aparecen estos dos cuadros, el de transmitir y el de crear un evento de vídeo en directo. Si lo que queréis es programarlo, podéis seleccionar crear evento de vídeo en directo. Y si lo que vais a hacer es transmitir en el momento, nos venimos a esta parte de aquí. Le damos a seleccionar y desde aquí es donde empezaremos a hacer el directo. Como veis aquí selecciona el origen de vídeo. Desde aquí ya lo puedes configurar. Puedes poner el micrófono, puedes poner la cámara, puedes compartirlo en una historia de Facebook. Pero como a lo que nos interesa es la clave, como ves aquí tenemos la pestaña de software de transmisión. Y como ves aquí tenemos configuración de software de transmisión. Copia y pega la clave en tu software de transmisión. Nuestro software de transmisión es el OBS Studio. Entonces copiamos esta clave de aquí, volvemos al OBS y la pegamos en clave de retransmisión. Una vez ya la tengamos pegada, le damos a aplicar, le damos a aceptar y ya tenemos OBS Studio vinculado con Facebook Gaming. Esto es una forma de hacerlo, pero lo que hemos hecho aquí es venirnos a ajustes. Hemos venido a emisión y le hemos dado clic a obtener clave de transmisión. ¿Qué ha pasado aquí? Me ha redirigido directamente para hacer un directo desde mi perfil personal. Y seguramente si quieres hacer una transmisión será desde una página que tengas temática y no desde tu perfil personal. Y para ello lo que tenemos que hacer es nos volvemos a Facebook, pero nos vamos a nuestra página. En nuestro caso la página de Tutorialist 3.0, que también tenemos página en Facebook. Y bueno, pues que te invitamos por supuesto a que nos sigas y a que compartimos aquí todo lo que compartimos en YouTube y lo que compartimos también en Instagram. Entonces, queremos hacer un directo desde nuestra página. ¿Qué tenemos que hacer? Como veis aquí tenemos crear publicación y aquí en crear tenemos en directo. Le damos clic aquí y nos venimos exactamente al mismo escenario que antes. Como es transmitir, crear evento. Ahora tenemos la opción de crear una transmisión de prueba antes de transmitir. Vamos a seleccionarla y le damos a seleccionar. Vale, como veis aquí tenemos el mismo aspecto que antes, pero ahora tenemos más opciones. Al ser una página tenemos muchas más opciones para seleccionar, pero lo que queremos es la clave. Le damos a software de transmisión y aquí tenemos de nuevo la clave que tenemos que copiar y pegar en el OBS Studio. Nos volvemos al OBS, la pegamos, aplicamos y aceptamos. Y ahora ya tenemos vinculado nuestra página de Facebook para hacer stream con OBS Studio. Y ahora simplemente si queremos hacer una transmisión le daremos a iniciar transmisión. Aquí nos sale esta alerta porque no tenemos ninguna escena ni fuente directamente, vamos a darle que sí. Y como ves ahora nos pone de tener transmisión y aquí nos ha aparecido todo esto, aquí los fotogramos perdidos, el live que es el tiempo que estamos en directo, REC en el caso de que grabemos al mismo tiempo, el consumo de CPU y aquí la conexión, muy importante que siempre lo tengamos en color verde. Iniciando transmisión en OBS ya hemos activado, ya podemos empezar a hacer la transmisión, pero como ves aquí no nos pone iniciar prueba, nos pone añade un título al directo. Para crear todos los vídeos en directo aquí tenemos las opciones, como ves ya hemos conectado con el origen del vídeo. Ahora tenemos que completar los detalles de la publicación que es ponerle un título al vídeo. Le damos clic, vamos a poner como título prueba, como descripción vamos a ponerle tres puntitos, vamos a guardar. Automáticamente se nos pone el clic verde y ahora simplemente tenemos que iniciar transmisión, si le dais clic nos marca el cuadro que es iniciar prueba, le daríamos clic aquí y como veis el vídeo en directo se está iniciando. Una vez ya lo tenemos todo preparado, tenemos el título, si le quieres poner miniatura y este es el aspecto final que tendría cuando empecemos a hacer un directo. Como veis aquí podemos finalizar la transmisión en cualquier momento, aquí nos ponen las estadísticas, los espectadores, las reacciones, los clips, los comentarios, las veces que se ha compartido nuestro directo. Y aquí a la derecha tenemos el cuadro de chat donde veremos todos los comentarios que nos vayan dejando en directo y muchísimas cosas más que si quieres que hagamos un vídeo exclusivo de todo lo que tenemos en los directos de Facebook Gaming, déjamelo debajo en los comentarios. Una vez quieras acabar el directo, primero desde aquí, desde Facebook Live, le daremos a finalizar transmisión, en este caso como es de prueba nos pone de prueba, nos pediría verificación, le damos a finalizar. Así ya hemos cerrado el directo en Facebook y ahora nos volvemos a OBS Studio y desde aquí le damos a detener transmisión. Y ya habremos cerrado el directo. Muy importante, primero iniciar transmisión desde OBS Studio, luego venir a Facebook Gaming, cuando se nos marque en la parte de abajo iniciar transmisión, entonces iniciarla. Cuando querramos acabar el directo, otra vez desde Facebook Gaming, acabamos la transmisión y nos volvemos a OBS Studio y detenemos la transmisión aquí también en OBS Studio. Un proceso fácil, rápido y que si quieres empezar a hacer directos en Facebook lo puedes hacer desde ya con esto que te acabo de explicar. Y hasta aquí este tutorial de cómo hacer directos en Facebook Gaming con OBS Studio. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas, estaré encantado de responderte. Y si te ha gustado el vídeo dale un buen like, suscríbete al canal si te gusta todo el contenido que publicamos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!